Hola. Yo me voy a ir un segundo y me voy a ir antes de la... Yo también. De ahí media me tengo que ir, pero... No, no, no. Cuántas y media. No te lo sé si también lo que haces así. De la entrada... No, 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 no. Es que tampoco va a acabar. Es que ha sido bastante... Así que sí. ¿Qué pasa? He puesto, he puesto al principio del gameplay, o sea, al principio del drop, un UFO y una nave. Oye, ¿no te pasa que este juego está súper mal hecho? Sí. Literal, es que los... No, ¿sabes lo que me pasa? No sé cómo me pasa eso. Es que me pasa muchísimo. La gente nunca ha visto, nunca ha visto lo que es de verdad que ha metido. Ya la gente dice que es un juego de... Ya la gente dice que es un juego de... Es un juego de... No tiene nada. Me gustaría de verdad enseñarles una vez un nivel de cosas de verdad, porque... Es que yo solo conozco en este tema. Ay, es que me va a aburrir, no... O sea, sí me dicen que era. Es que... Ya me caso. No, no, no. Es que no me dicen nada. De hecho, es que es el juego que más rompe... El juego que más rompe las especies. No. parameters. Ni Waiter. No. Ni... Ni Mauricio. Ni No. Ni Venerarre. Ni No. Ni No. Ni No. Ni No. Ni No. Me acabo de pasar Me acabo de pasar Me acabo de pasar Me acabo de pasar Me siento raro Me he pasado un extreme temor Bueno, ¿Cuál va a ser tu próximo stream? A Legends A Legends, que asco No, me gusta No me gusta O sea, tiene partes que no me gustan A ver, vamos a cerrar el cuento Tranquilo, yo también le he dado dislike Me acabo de pasar Ya lo sé Vale, ahora nos vamos a los estampos de Héctor, ¿Vale? Que ahí he practicado mucho Tenemos más 101 Porque he usado esto Más 40 Un segundo, ya lo vuelvo Vete con todos los intentos Más 78 Y más 16 No Y me falta la copia que tengo yo Que no la he usado en verdad Que es aquí ¿Vale? Es la segunda copia Que tengo 102 intentos 6.406 intentos Nice Vaya huerto ¿Cómo me vas a ser loco? ¿Cómo vas a ser? Le hago revit Pero me apetece volvérmelo a pasar Me encanta este nivel ¿Qué? Me apetece volvérmelo a pasar Está poseído por un... Por diablo Nah, nah, nah No sé, coño, coño No pienso que se...